Una voz privilegiada, una voz que emociona. Luciana Erigoye nos habla en la siguiente nota sobre su pasión por cantar. Estamos con Luciana Erigoye. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo estás, Marisa? Un gusto. El gusto nuestro de tenerte aquí en el programa y, bueno, descubriendo a esta artista que, bueno, ya hemos podido plasmar algo de tu trabajo en la revista, en nuestra revista En Contacto, y, bueno, ahora teniendo el placer de entrevistarte, y, bueno, yo ya tuve la oportunidad de verte actuar y realmente un despliegue muy grande a pesar de tu corta de edad, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Tengo 21. Todavía lo puedo decirle, vamos a ver unos años más. Bien. ¿Y a qué edad empezaste con esta pasión por el canto? Mira, yo empecé de muy chica. Empecé a trabajar ya directamente a los 11 años. Así que de ahí te darás una idea que no paré en ningún momento y, bueno, ahí siempre hay algo nuevo para hacer y me va manteniendo la fuerza y las ganas de progresar siempre. Bueno. Una corta de edad pero con una gran trayectoria. Ya contanos así un poquito cuál ha sido este transitar por este camino del artista que hay en vos, digamos. Bueno, yo empecé a cantar, como te digo, a los 11 años en un certamen de karaoke que hacían en Córdoba. Me presenté a cantar, pero a mí me daba mucho miedo cantar. Era muy tímida en ese momento, cosa que no es hoy. Y, bueno, cuando me presenté a cantar ahí, gané el concurso, quedo seleccionada y, bueno, cuando gano y nomás bajo de cantar y me hicieron un contrato para trabajar por dos años ahí en el lugar. O sea, imagínate que a los 11 años es como que llama mucho más la atención que cuando uno es más grande. Entonces, también por eso fue que trabajé ahí dos años. Y, bueno, después ya se me empezó a mezclar con el tema escuela. Mi familia, que ya no quería, mi papá no quería saber nada. Me decía, bueno, vos cantá, pero no vas a dejar la escuela ni te vas a llevar una materia porque no cantás en todo. Así que, bueno, era como una pelea permanente, pero nunca dejé de hacerlo. O sea, siempre los fines de semana yo estaba prendida en el canto. Después pasaron los años. Entré a cantar a un grupo humorístico musical de Córdoba que recorrí un montón de provincias argentinas. Y, bueno, después de ahí ya entro a Canal 10 de Córdoba que es a cantar en Telemanías. Cantaba, ponerle al año, cantaría unas 10 veces, una cosa así. O sea, o más. Cantaba, o sea, grababa y después ellos lo dividían en distintos programas y lo iban pasando para distintas veces, distintas emisiones. Y después de ahí, bueno, al año siguiente, esto ya creo que es el año 2009, 2010, que ya tenía mis 17 años, creo que ya tenía. Entonces me hacen ahí en Córdoba, o sea, mientras tanto todo esto yo seguía cantando en pub, en restaurantes, en fiestas privadas, siempre lo seguía haciendo. Estoy rescatando lo más puntual. Y, bueno, en ese momento me hacen un tributo ahí en Córdoba en un programa que se llama El La Vispero, que ahora agarró una tendencia más política, no sé qué, pero en ese momento había de todo un poco. Y entre eso había las nuevas voces de Córdoba, o había, por decirte, los nuevos bailarines de Córdoba, una cosa así. Y me hacen el tributo a la mejor voz de Córdoba, a la voz más prometedora de Córdoba, de la juventud, ¿no? Porque le hacen a la juventud. Entonces yo ni siquiera sabía y me hicieron eso, me habían pedido fotos de cuando era chica, un montón de cosas así, hicieron como una... Lo vi cuando prendí la tele, que tampoco podía creer. Y, bueno, después pasó los años, pasó el tiempo. Y, bueno, seguí cantando, siempre iba, siempre voy. De hecho, cuando tengo ganas lo llamo ahí al productor y voy. Después, bueno, el año pasó, fui convocada para el programa nuevo que hicieron, que fue el programa este que se llamó Aquí comienza el show, que eran todos artistas de Córdoba. Y, bueno, a mí me hicieron como una edición especial de los artistas de Córdoba, porque ya me conocía desde hace mucho tiempo. Y salí más o menos en 22 programas de la temporada. Bueno, y además, quienes tuvimos la suerte de escucharte, uno cuando escucha a un cantante, más allá de que conozco o no de la interpretación musical, porque, bueno, yo no tengo oído ni para tocar timbre, te digo. Pero uno cuando va a una fiesta o cuando asiste a una reunión, lo que busca es que el repertorio de ese artista también sea entretenido. Y vos pasas por todos los géneros. Lo que te pidan, ella pregunta. Lo que quieran, tiene nombre y largaba. Y encima con los temazos, por ahí decís, ya se le termina la voz, este es el último, basta. Y ella seguía y seguía, es impresionante. O sea, cuál es de toda la rama musical, cuál es dentro de tu abanico de repertorio el que más, digamos, es lo que te gusta, ¿no? Bueno, mira, es complicada la pregunta que me haces. Yo siempre digo que lo que yo amo hacer es cantar. De ahí a cantar un pop, a cantar una cumbia, a cantar... No te hace problema. No me hace problema. Yo creo que una de mis misiones en la vida es entretener. Y si se trata de entretener, o sea, aunque me tuviera que disfrutar de payaso, que ya lo he hecho, no me va a afectar hacerlo. O sea, mientras yo esté cantando, esté disfrutando lo que hago y soy feliz haciendo lo que hago, aunque haga... Eso se transmite, eso está muy bueno, porque esa pasión se transmite a quienes te estamos viendo. Porque de pronto te decía, cuando uno va a una fiesta y a lo mejor el cantante es excelente, a lo mejor tiene una voz espectacular, pero no da para el momento, para las circunstancias. Y bueno, la verdad que la fiesta termina siendo un chasco. Y ahora sabemos que estás empezando a empezar un camino nuevo, que sería el del primer disco, ¿no? Sí, lo empecé hace un tiempito ya y bueno, es un camino importante para uno que hace esto durante muchos años. Para mí ya prácticamente hace 11 años que estoy y no había tenido la posibilidad de hacerlo. O si bien lo había tenido la posibilidad de hacerlo, elegí otra cosa, hacerlo, pero es muy importante para un disco, para un solista, para un músico, para un artista tener un disco. Un disco es, por decirte, la carta de presentación de uno. Más que decir estuve en Punta Cana cantando en los hoteles, para mí es más importante decir tengo este disco que es fruto de mi esfuerzo. ¿Y algún nombre para el disco o estamos ahí? No, todavía no hemos hablado nada ahí con la productora. No hemos hablado nada ni de nombre ni de nada. Estamos todavía haciendo selección de temas, haciendo arreglos, pero todavía no, no hemos hablado nada. Vos, en tu fondo, en tu interior, ¿cuál es ese tema que no va a faltar en el disco? Un tema que no va a faltar en el disco, bueno, de hecho, creo que por ese tema me dieron bolilla para hacer un disco, por primero yo, sin duda. No, me alegro mucho que sigan estos éxitos y bueno, seguramente nos estaremos viendo en algún próximo espectáculo que esté por aquí, por Río Cuarto. Te invito, aprovecho para invitarte, el 30 de noviembre sí voy a estar en Sacrosa presentando el adelanto del nuevo disco. Bueno, allí estaremos, si Dios quiere. Vamos a guardar eso.